Una explosión en un par de minas de carbón en el centro de Colombia causó el jueves la muerte de al menos tres mineros, mientras otros cuatro continuaban atrapados dentro de los socavones, reportaron autoridades locales. El accidente ocurrió la madrugada del jueves en la zona rural del municipio de Cucunubá, ubicado a 90 kilómetros al noreste de Bogotá, en el departamento de Cudinamarca. Es un sector en el que proliferan las minas de carbón. Según el gobierno de Cudinamarca, tres cuerpos fueron hallados sin vida y se trabajaba en el rescate de los cuatro mineros que seguían atrapados la mañana del viernes. Otros cuatro mineros fueron rescatados con vida horas después de la explosión y trasladados a un hospital. La emergencia ocurrió en las minas El Roble y El Manto 6, en las cuales la Agencia Nacional de Minería ya había encontrado irregularidades en materia de seguridad tras una visita de control, por lo que ordenó su cierre y la suspensión de las actividades desde diciembre de 2022. Álvaro Pardo, presidente de la Autoridad Minera, aseguró en un comunicado que están investigando las causas de la emergencia en las minas que continuaban operando pese a la restricción, aunque la primera hipótesis apunta a que se debió a una concentración de gas metano. El miércoles, un trabajador de esas mismas minas había perdido la vida al ser atropellado por una góndola que transportaba carbón. En Colombia los accidentes mineros son usuales, especialmente en las minas de carbón y oro. Durante 2022 se registraron 117 accidentes mineros en toda Colombia. De acuerdo con cibras oficiales de la Agencia Nacional de Minería, 146 personas perdieron la vida a causa de ello. Rosalba Ruiz, Associated Press.